¡Vamos! En Sabello, en todo su esplendor. ¿Para qué me voy a ir a la costa si de acá en Marela, en la avenida de Sabello, tenemos nuestra Venecia? Acá los pies se divierten. ¡Giráte el chapuzón! Carrera de natación. Cuatro. Ya, ¿no, qué es? Hay que cantar. ¡Loco! Okey, se ve aquí. ¡Giráte la noche! Luego, después de la vaca, ¡vamos! ¡Caramble, chicos! Ya, este se ve aquí!! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.